Los Tigres del Norte cumplen el sueño de pequeño fan junto a su mamá. ¡Ay, video! Si hablamos de su artista favorito, ¿cuál es el sueño que tienen? ¿Verlos en vivo? ¿Poder hablar con ellos? Pásenle, que aquí les vamos a contar el sueño que cumplió un fanático de los Tigres del Norte. La agrupación es una de las favoritas del público y sobre todo han marcado una huella en la historia del regional mexicano. Con más de 50 años de carrera, tienen seguidores de todas las edades, desde los que crecieron junto con ellos, como las nuevas generaciones, que han ido creciendo escuchando sus rolas. El que puedan abarcar varias generaciones de fanáticos es por lo que muchos los llaman los jefes de jefes. A lo largo de su trayectoria musical han tenido un sinfín de éxitos, empezando su camino en Rosa Morada, Sinaloa. Y tiempo después se emigraron a Estados Unidos, donde fue su despunte profesional, poniendo en alto no solo su nombre, sino la música regional mexicana y el nombre de México. Parte de su triunfo son las canciones, puesto que narran hechos de la vida real, ya sean historias contadas por fans o de lo que sucede día con día. De ahí que muchos de sus seguidores se sienten identificados con su música y por consiguiente lo sigan varios amantes del regional. Y recientemente en redes sociales se ha hecho viral un video de la agrupación cumpliendo un sueño. Y ha sido suficiente para que los usuarios de redes lo vuelvan tendencia y se enternezcan con el gesto que puede ser insignificante, pero que para este fanático fue el mejor momento de su vida. En el video vemos como Luis Hernández le regala a un niño una de las plumas que utiliza para tocar el bajo. El video lo compartieron los mismos Tigres del Norte en su cuenta acompañando el mensaje Cumple tus sueños y el de tu mamá también. Y es que se ha hecho viral el momento. En la publicación la banda le agrega el texto A nuestros pequeños tigritos también los llevamos en el corazón. Los comentarios en el video no pararon desde quienes se alegraron por el pequeño hasta quienes comentan que también quieren vivir ese sueño. Otros más aprovechan y cuentan su historia escuchando a los Tigres del Norte. E incluso comparten desde cuándo son fans y cómo empezaron a escuchar a los llamados jefes de jefes. Las fotos del pequeño muestran lo feliz que le hizo el obsequio que tuvieron con él, pues se nota que también es un fan de Hueso Colorado. ¿Qué te pareció el gesto de la agrupación? ¿Te ha pasado alguna anécdota similar? Compártela que te estaremos leyendo en los comentarios. No olvides seguir de cerca las redes de la mejor para más chismesitos. ¡Aquí no más!